...a quienes se integran a nuestra plataforma Pasión de Incha. Es un día maravilloso en un gran encuentro de Universidad Católica versus Deportes Temuco. Por donde estás, a través de la señal de Pasión de Incha, a través de nuestros relatos, mi querida amiga Coco Golcí Estadela, en los comentarios Dierko Zenkovic y en la locución que les habla Javi de la Peña. Recuerda que a partir de este momento, puedes comenzar a conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales, dejarnos tus saludos, opiniones y elegir también a la jugadora del partido. Estamos listos. Recuerda que estamos en el primer tiempo de este gran partido Deportes Temuco versus Universidad Católica. Así es, cuando tenemos 7 minutos ya corridos de este primer tiempo, todo 0 a 0 aquí en San Carlos de Apoquindo y juega el lateral rápidamente la Universidad Católica, era Macarena Ávila. Toca para Macarena Rasuri, se está con su portera Fernanda Cárdenas. Se equivoca ahí en la salida la porteria y recuperó Temuco. Esta es la número 9, Nathalie Guzmán. Cuidado que quiere abrir el paso para Javiera Paillán, pero nada dice, nada dice. Católica que revienta el balón hacia el otro costado, Dierko. Sí, completamente una Universidad Católica que maneja y controla el balón, pero que obviamente se encuentra con un Temuco, viene en el trabajo del contraataque Coco. Así es, cuando se viene el contraataque de la Universidad Católica, esta es la número 9, quien emprendía la carrera, Valentina Núñez, la encontró por el otro costado, pero se equivocaba y estaba muy atenta a la defensa. De Deportes Temuco saca Camila Leiva para el equipo que viste hoy de verde, el visitante, que el partido anterior ganó por 7 goles a 0 a Cobresal y viene de otro triunfo, 4 a 2 la semana anterior, frente a Everton, Dierko. Sí, vamos a ir rápidamente con la formación de Católica, con la 1, Fernanda Cárdenas, 16, Macarena Ávila, con la 22, Macarena Arrasoli, 5, Camila Cofré, 4, Gelander Ranch, 7, Rocío Mayra, 13, Javiera Moreno, 10, Catalina Marta Bitt, 20, Isabel Salis, 9, Valentina Núñez, y con la 15, Lavale, Montenegro, Coco. Así es, cuando recuperaba Católica quería salir jugando, Catalina Marta Bitt se equivocaba ahí, y a los pies de la porretera Javiera Díaz, quien remataba ese balón, iba a la presión también la Universidad Católica. Muchos roces en estos primeros minutos del encuentro, tenemos ya 10, sí, 10 de este primer tiempo, Javi. Queremos que compartir el fútbol femenino se vuelva una moda, por eso no olvides contarles a tus amigos que pueden escuchar lo mejor del fútbol femenino por Pasión de Incha. Somos Pasión de Incha llevando a sus almas el encuentro entre Universidad Católica versus Deportes Temuco. Ya va a jugar el tiro libre, el equipo de Deportes Temuco era Javiera Torres quien remataba, le llega a los pies a María Navarrete, recupera ahí Javiera Moreno para la Universidad Católica, la capitana del equipo de las cruzadas. Esta es la número 10, Catalina Martaviz, que quiere abrir el juego para encontrar a Valentina Núñez, se encontró por el otro, costado, emprendía la carrera, era la número 15, Valentina Montenegro, y a las manos de la portera Javiera Díaz de Deportes Temuco, el balón va a sacar el equipo visitante. Sí, una Universidad Católica que poco a poco se empieza a conectar con el balón, va muy rápidamente con la formación de Temuco, con la 25, Javiera Díaz, 16, Camila Leiva, 6, Camila Moraga, 15, Rocío Becerra, 3, Isabel López, 14, María Navarrete, 8, Consuelo Perrocal, 7, Javiera Torres, la 10, Javiera Payán, y dos delanteras, Cristian Muñoz con la 17, y luego con la 9, Nardi Coman. Todo en el centro de la cancha que se desarrolla ahí el juego, cuando Rocío Mayra iba a la búsqueda de ese balón, en conseguir recuperarlo, pero falta, decía Yomara Salazar, la jueza principal del encuentro, será otra vez tiro libre, para el equipo de Deportes Temuco, y lo sacará Camila Moraga. Sí, es una Camila Moraga que se hace dueña de los balones detenidos, cuidado, que Temuco, que en Cuentano sigue el primer tiempo, sigue haciendo un buen partido acá en San Carlos de Apoquindo. Así es, y recordar también que este partido sigue con la historia de la apertura de los estadios, de las canchas principales para los equipos femeninos, va a jugar, bueno, unos años atrás, muchos años atrás, se jugó alguna vez el equipo femenino aquí en San Carlos de Apoquindo, pero hoy retoma esta historia y ojalá que se repita tanto en la adulta como en la sub-17, porque la sub-17 jugará en Raimundo Tupper, en el complejo deportivo, finalmente en las canchas donde entrenan prácticamente las muchachas. Acompañamos el sueño de las futuras promesas de Chile. Somos pasión de hincha, transmitiendo Universidad Católica versus Deportes Temuco por el Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría adulta. Si bien el ataque de Deportes Temuco es la número 10, Javiera Paillán, quien enfrentaba, pero aparecía ahí, una desaparecida de las cruzadas, Helen de Grange, que ya está de vuelta en el equipo, dirigido por Ronnie Radonich, todo 0 a 0, aquí en la cancha principal de San Carlos de Apoquindo, cuando tenemos 14 de este primer tiempo. Sí, ha pasado rápido el tiempo, reiterar que estamos en vivo por la plataforma de Facebook de Pasión de Hincha, cuando va a haber lanzamiento de esquina favorable para el cuero del pije, que es Deportes Temuco, Coco. Así es, va a sacar el tiro de esquina, el equipo de Deportes Temuco, ahí los entra, quieren encontrar a la número 8, pero tiene que desaparecer, uy, sale peligrosamente, cuidado que se puede abrir la cuenta, pero maravilloso Fernanda Cárdenas con una reacción, pero qué instinto felino, la portera de Católica que logra despejar de manera impecable ese balón, no termina, no termina el peligro, pero se viene el contraataque del equipo de Ronnie Radonich, quería emprender el viaje, la número 9 era Valentina Núñez, pero le desviaban ese balón, será lateral para el equipo de San Carlos de Poquillo. Una Católica que viene en el décimo lugar con 18.5 ganados, cuatro empates, más bien, y también ocho perdidos, goles a favor, 23 contra 30 en contra, mientras que Temuco en el sexto lugar con 21 unidades, Coco. Así es, cuando quería encontrar a Cristel Muñoz, ahí la jugadora de Deportes Temuco, llega a los pies, de Fernanda Cárdenas, el balón, una universidad católica que viene de haber perdido en el clásico universitario en la cancha, ahí en el estadio nacional, por tres goles a dos, con 19 puntos, sigue en la décima posición, mientras que Deportes Temuco está en la sexta, en la sexta posición del campeonato con 21 unidades. Todo se desarrolla en el centro de la cancha y tiene que barrerse la jugadora Javiera Payán para tratar de recuperar ese balón y Javiera Moreno ahí en la discusión por la disputa de la pelotita cuando Yomara Salazar le dice, si es falta, es falta, será tiro libre para Universidad Católica. Y una Universidad Católica que lo quiere hacer todo de manera rápida ya que sabe que Temuco es muy bueno en el trabajo de los dos contraataques, Coco. Así es, así es, cuando se va a ejecutar, sí, el tiro libre ya está frente al balón, tres cuartos de cancha para preparar todo, sube todo el equipo de la Universidad Católica. Lo lanza y largo al centro, quieren encontrar, uy, cuidado que aparecía Javiera Moreno, tiene que despejar la jugadora de Católica, era Rocío Bercerra para Temuco que lograba bajar ese balón. Javiera Moreno a la lucha, cuidado que aparecía por el otro costado, Cristel Muñoz, va a emprender el viaje, esta que se junta con Javiera Payán, abre el juego Payana para encontrar a Nandi Guzmán y ahí tiene que despejar y que vuelva a los pies de Fernanda Cárdenas, la porterita de la Universidad Católica que ya juega, sí, ya juega, aquí, en el San Carlos de Apoquindo. Una escuadra de Católica que poco a poco empieza a tomar el control del balón, sobre todo con Rocío Mayre y también con Vale Núñez y la Vale Montenegro que son la gente en ofensiva que posee el cuadro de la Católica cuando ya tenemos 15 de esta primera etapa y se mantiene la paridad acá en el Estadio San Carlos de Apoquindo, Coco. Así es, viene el contraataque de Deportes Temuco y este Nandi Guzmán quiere pasar la marca de Javiera Moreno ahí en la lucha encontraba y ganaba la capitana de la Universidad Católica pero Payán mantiene la pelotita, cuidado que viene Deportes Temuco, levanta la mirada la jugadora Payán, esta es la número 10, la que viste de verde y blanco el día de hoy, a la presión, sí, a la presión está Valentina Núñez pero no suelta el balón, está Payán frente cuando enganchaba ese balón va a entrar a la zona de peligro, se pasa una, se pasa otra cuando se perfila para disparar y por el otro costado quería encontrar a Nandi Guzmán y aparecía la Universidad Católica impecable para despejar y se viene el contraataque este Valentina Núñez Valentina Núñez frente a Rocío Becerra este Núñez quien dispara con pierna izquierda pero desviado ese balón aplauso saca la jugadora de Universidad Católica cuando avisa en 16 ya de este primer tiempo yércoles. Sí, una Universidad Católica que tuvo el primero ahí se ve la desconcentración defensiva de Deportes Temuco pero tienen el contraataque como su arma más fuerte cuando saludamos acá a Fabiola Brown de Antofagasta a Víctor Gallardo y a obviamente Alejandra Flores Coco. Así es, viene otra vez Universidad perdón, Deportes Temuco esta es la número 13 Isabel López López y la presión cae la jugadora Valentina Núñez es falta para la Universidad Católica y será tiro libre para las cruzadas. Una escuadra de la Católica que va a tener el lanzamiento libre en cuanto en 16 ya del primer tiempo Va a jugar la Universidad Católica esta es la número 16 Macarena Ávila ya va a jugar para la Universidad Católica en tres cuartos de cancha cuando levanta la mirada ahí indicando dando indicaciones Yomara Salazar que se aleje la jugadora de Deportes Temuco por favor tome distancia así es ya va a jugar Católica tiene que ir a verificar también la jugadora la jueza que todo esté bien donde está la concentración de jugadoras ya va a lanzar Ávila Ávila para la Universidad Católica que en Salta va a llegar hoy de cabecito y avisa avisa y se barría parecía de cabecita la jugadora de la Universidad Católica menos mal que se fue desviado avisaba Macarena Razzuris para el equipo de Ronnie Radonich y una Macarena Razzuris que juega obviamente tiene su arma con el juego aéreo mientras que Deportes Temuco sigue usando el contraataque para poder llegar al gol por medio de Nardi Guzmán y Cristi Muñoz con Javier Apayán cuando el balón es en propiedad de la propia Fernanda Cárdenas en 18 días del primer tiempo Así ella va a jugar Fernanda Cárdenas Javi por favor indícanos qué tenemos que contarle a nuestro jugador y cuando avisa Deportes Temuco qué tiene que contarle Pasión de Hincha a nuestros auditores Pues no sé qué querés que le cuente a mis amigos quizás que recuerden conectar con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Hincha porque recuerda que tú también puedes dejar tus saludos opiniones del partido y elegir también a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDH recuerda que somos Pasión de Hincha llevando para ti lo mejor del fútbol femenino ya va a jugar Fernanda Cárdenas para la Universidad Católica la portera largo ahí para que llegue al centro de la cancha ahí la espera era Javiera Torres quien recepcionaba cuando recuperaba Rocío Mayra se junta con su capitana Javiera Moreno esta para la número 20 Isabel Celis otra vez en Moreno al suelo la capitana así al suelo es falta de deportes Temuco y será tiro libre otra vez para las cruzadas cuando tenemos 20 de este primer tiempo Yerco y se enoja el entrenador de Temuco Eric Martínez porque están haciendo muchas faltas también las jugadoras de deportes Temuco y esto le viene bien al elenco de Raonic porque en los balones aéreos siempre ha provocado jugadoras de peligro el cuadro de la Universidad Católica así es va a jugar ya rápidamente la Universidad Católica que buscan ambos ambos equipos buscan y ansían el gol ahí largo para encontrar Rocío Mayra pero despejaba la número 7 era Javiera Torres se viene el contraataque de las visitantes de las del sur esta que recepcionaba ahí en el círculo central otra vez para Payana abre el juego para la número 9 por la banda izquierda era Nardi Guzmán otra vez para Guzmán va a la presión a la carrera al combate era Macarena Ávila quien recuperó se la entrega Macarena Razzuriz hacia atrás y está con su portera Fernanda Cárdenas que juega cortito ahí para que comience todo desde atrás otra vez ese Razzuriz la número 22 toca cortito ahí para su capitana Javiera Moreno por el otro costado encuentra la número 10 esta es Catalina Martavit cuando se pierde el balón finalmente sale y será lateral para Deportes Temuco que ya lo va a jugar Isabel López una Isabel López que ha jugado de buena manera para el cuadro de Deportes Temuco ha estado bien en el trabajo de la marca no dejando pasar a la Vale Montenero y a Valentina Núñez pero quiero destacar mucho lo que trata de implementar Javiera Moreno con Catalina Martavit ¡ay, cuidado, cuidado que se viene la apertura de la cuenta para Deportes Temuco y gol ¡gol! ¡gol! ¡sí! de Deportes Temuco aparecía impresionante Cristel Muñoz la número 17 la número 17 la número 17 de Deportes Temuco hay que se pasaba una con un pase filtrado maravilloso y entre las piernas de la portera que salía a chicar Fernanda Cárdenas pasó nomás ese balón y adentro adentro de la malla es el 1 a 0 para la visita aquí en San Carlos de Apoquindo Yerco apareció eso apreciadamente como un fantasma Cristel Muñoz a los cuantos en los 21 del primer tiempo para darle el primer tanto a la escuadra del pije que gana una señora católica y con esto católica debe adelantar su línea futbolística para poder llegar rápido al empate así es cuando quieren encontrar uy te escucharon parece Yerco porque ahí le filtraban un balón impresionante a Rocío Mayra pero no le encontraba otra vez lo van a intentar no alcanza llegar ahí la número 16 Macarena Ávila se pierde nomás el balón y va a sacar el lateral la Universidad Católica a las manos de la desaparecida la devuelta en casa Jelen de Grange primer gol del encuentro Universidad Católica está temiendo la Araucanía se hace presente y convierte el primero podrá las cruzadas empatar el marcador Universidad Católica cero Deportes Temuco uno somos pasión de hincha acompañando el campeonato nacional femenino 2019 categoría adulta cuando Helen de Grange ahí quería abrir el juego estaba entrando hasta la puerta para tocar el timbre pero llegaba a las manos de Javiera Díaz la portera de Temuco quien ya lo jugaba rápidamente para sus compañeras quiere entrar el juego otra vez habilitar a Cristel Muñoz ahí se equivoca tiene que retroceder Temuco va a levantar la mirada esta sí que sabe cuidado que caía también ahí Paillán pero parece que no se dio cuenta la jueza Yomara Salazar que continúa el juego y Macarena Razuris con el control de la pelotita la presión iba la número 9 Nardi Guzmán ya lo jugó Católica se equivocaba ahí en la salida y recupera Temuco esta es la número 6 esa es la jugadora Camila Moraga Moraga que abre por el otro costado para Javiera Torres la pierde ahí aparecía Consuelo Berrocal a la carrera Razuris para entregarse la supportera Fernanda Cárdenas quien ya lo reventaba hacia el otro costado va a recepcionar Rocío Mayra pero se equivocaba ahí aparecía Macarena Ávila esta quien la tocaba que se junta ahí con Valentina Montenegro al suelo otra vez una jugadora de Universidad Católica con la número 8 de Temuco Consuelo Berrocal cuando no se detiene el fútbol y Rocío Mayra ahí que se detenía aparece Javiera Moreno esta es la capitana Moreno ahí quería cruzar lo maravilloso para Javiera y para Catalina Marra pero se equivocaba no termina el peligro este es Rocío Mayra la número 7 juega cortito cortito ahí quien va a rematar en la número 7 se perfila no se atreve prefiere tocar hacia el costado y se junta con Macarena Ávila este es Ávila quien quería sí pero desviado se va se va nomás será saque de fondo para Temuco tenía que rematar la escuera de la Católica porque la escuera temucana se estaba defendiendo bien en base al repliegue con lo que está haciendo Leyva Muraga Becerra y López que están manejando bien se están manejando de manera perfecta en el trabajo defensivo igual que las volantes que son María Navarrete Consuelo Berrocal para no dejar pasar los empates del cuadro de Ronnie Radonich Coco así es cuando comienzan a apurar el juego por que se tomaba su tiempo también ahí la portera y los roces comienza también aquí en San Carlos de Apoquindo un quizás un resultado que no se esperaba tampoco el equipo de Ronnie Radonich teniendo en cuenta que se abren las puertas para la cancha principal así que igual debe ser una presión bastante grande la que debe estar sintiendo el equipo ya que va cayendo en casa por un gol a cero por supuesto una católica que vino mucha igual harta gente a ver acá la tribuna pacífico del estadio de San Carlos de Apoquindo a las muchachas de la católica pero me hubiera gustado ver a la barra los cruzados de manera oficial Coco podría ser pero bueno ahí esperemos que el apoyo sea cada vez más cuando ya va a jugar Macarena Ávila directo al arco la jugadora de la universidad católica y a las manos de Javiera Díaz la pelotita la 25 de rojo y negro que viste hoy la portera del equipo del sur que lo quiere jugar que suban todas dice que suban todas porque yo la quiero reventar y que seguir extendiendo el marcador ahí quería bajarla sin problema Helen de Grange pero no no consigue hacerlo se viene el contraataque uy cuidado va a aparecer Payaneta la número 17 uy lo bajaba ahí Cristel Muñoz que quería el segundo de la personal pero muy segura muy segura Fernanda Cárdenas la portera de la católica no sabes qué regalar pues no te preocupes porque tenemos disponible los mejores regalos de nuestros servicios mayor información al más 569-8287-6626 8287-6626 Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones juega Temuco esta es la número 13 Isabel López López que se equivocaba y recuperaba la Universidad Católica esta es Martavit la número 10 Martavit con Moreno la capitana Moreno que levanta la mirada y quiere encontrar a De Grange Helen De Grange la número 4 de la Universidad Católica que se junta con Mayra la número 7 y de Taquito con Lujito ahí se la entrega en un espejito a Helen De Grange cuando cae en el límite en la frontera del área pequeña y es jugada peligrosísima ahí porque el balón está justo justo en la línea que separa el peligro de la salvación Yerco un tiro libre favorable para la Católica y peligroso cuando tenemos ya 26 del primer tiempo puede caer el empate aquí está tratando de ordenar a su barrera Javiera Díaz la buena guardameta del cuadro del pije solamente una jugadora esperando el contraataque y es Cristel Muñoz la número 17 quien podría estar recibiendo el contraataque de Deportes Temuco cuando ya se prepara está toda Universidad Católica solamente Javiera Moreno acompañando ahí desde mitad de cancha a su portera Fernanda Cárdenas el resto todo ahí en el ataque en el área de peligro para ponerle el igualitario para poner el primero y que lo cante aquí toda la barra que vino a ver al equipo de las cruzadas cuando solamente esperando que la jueza dé la indicación la autorización Yomara Salazar controlando también ahí los roces que se pueden generar cuando ya juega la Universidad Católica y quiere hacerlo directo al arco y maravilloso maravilloso impecable lo que hace Javiera Díaz ahí como despeja ese balón y se viene el contraataque del equipo de Eric Martínez cuando se pierde nomás la pelotita y será lateral para Católica Sí, obviamente un lateral favorable para la Católica donde quiere rápidamente el empate pero vuelvo a destacar la enorme labor defensiva del cuadro de las Temucanas en especial de Moraga y también de Rocío Becerra Coco Ya lo juega Temuco Así es muy buena jugadora la que tiene Deportes Temuco y recordar que llega a Santiago con dos suplentes o sea el equipo está compuesto el día de hoy por 13 jugadoras su nómina muchas lesionadas y eso es lo que llamamos también a que se siga abriendo y se siga fomentando el fútbol femenino porque no puede ser que un equipo de categoría profesional cuente con dos jugadoras de recambio mientras que deberían ser siete o quizás hasta ocho Sí, por eso es tan importante el llamado también que todas las personas se comienza a acercar a los distintos clubes deportivos de las comunas y vean y se motivan también a participar del fútbol femenino porque lo hemos dicho si queremos personas dentro de la cancha necesitamos también a esos a esos pequeños futuros a esas semillas que tienen que ya estar entrenando Así es así que si su hija quiere jugar a la pelota llévela al club vaya que se pruebe y que entre este mundo tan maravilloso del deporte para que sea porque no y esté quizá aquí jugando un día en un estadio tan bonito como este y en un equipo y en unos equipos tan buenos como lo que tiene el equipo el fútbol nacional el fútbol local y sobre todo el fútbol de región que es lo que tiene que predominar obviamente por ejemplo Temuco tiene que mejorar un poco sus políticas de club y también motivar a la propia municipalidad de Temuco para que haya más jugadoras queriendo jugar por la camiseta de las albiverdes o del cuadro del pije para así tener más y más jugadoras para el fútbol femenino y Católica que lo vuelvo a reiterar está ocupando el contraataque y obviamente salir rápidamente para poder llegar al área de meta de Javiera Díaz pero se encuentra bien con el repliego mejor dicho el buen trabajo en las coberturas de Rocío Becerra y Camila Morada así es cuando pasa todo a peligro de la Universidad Católica será tiro libre para el equipo de Eric Martínez ya frente al balón la jugadora encargada de ejecutarlo Javiera Torres se prepara ya el equipo de la Universidad Católica tanto para defender como el de Deportes Temuco para atacar porque puede extender el marcador 1 a 0 a favor de la visita a Deportes Temuco cuando ya lo ejecuta aquí encontraron a la número de U y de cabecita cuidado que quedó todo ahí otra vez es Cristel Muñoz que a ras de piso le pega y gol ¡Gol! 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 de Temuco otra vez Cristel Muñoz pone el segundo el segundo de la personal y del global lo pone la número 17 Cristel Muñoz después de ese lanzamiento impecable de Torres ahí que no dejó nada que hacer ni siquiera se dio cuenta Fernanda Cárdenas donde estaba el balón porque quedó detenido a mitad de viaje que llegara la malla pero ya estaba dentro ya estaba dentro y pone el 2 a 0 el equipo de Eric Martínez en 32 ya de este primer tiempo y Cristel Muñoz que apareció nuevamente de manera sorpresiva se ve que una de las goleadoras este Cuervo de Múdico llega a los 7 goles superando a Javier Epayán quien poseía 6 así es cuando se viene el contraataque de la Universidad Católica esta es Catalina Marta Vida ahí que la pelea la jugadora de Universidad Católica va a encontrarse en el centro de la cancha con la capitana pero prefiere tocar con Rocío Mayra quien se equivoca ahí después de hacer ese lujito otra vez es el ataque del equipo del sur que tiene que armarse desde atrás para comenzar la carrera y esta es Isabel López López por la banda izquierda abre el juego para encontrar a Nardi Guzmán otra vez López levanta la mirada de la jugadora desde Muco no alcanza a llegar su compañera Navarrete y dice que se vaya nomás se pierde será lateral para la Universidad Católica segundo gol del encuentro en una revuelta las chicas de la Araucanía vuelven a convertir podrán las cruzadas anotar y cambiar el marcador Universidad Católica cero Deportes Temuco 2 somos pasión de hincha acompañando el campeonato nacional femenino 2019 categoría adulta 2-0 Temuco doble doblete de Cristel Muñoz jugadoraza del partido la número 17 del equipo de deportes Temuco del equipo de visitante cuando va a sacar en el primer cuarto de cancha el equipo de las cruzadas se equivocaba y otra vez recupera Temuco en la entrega recupera la número 20 Isabel Celis este es el juego para The Crunch va a levantar la mirada The Crunch de Taquito quería hacer Lujito pero la saca afuera va a sacar el lateral el equipo de Deportes Temuco si obviamente volvemos a registrar a Constanza Acuña y saludamos que el segundo gol lo hizo Cristel Muñoz se ve que tiene una gran delantera la escuadra de Eric Martínez Coco cuando rápidamente quiere avanzar la escuadra del pije por el tercero uy si cuidado que ahí otra vez desaparecía Cristel Muñoz que pareciera ya que es la verduga de Fernanda Cárdenas que sale a enfrentarla pero se la entregaba de cabecita más seguramente Macarena Razzuriz a su portera todo en el centro de la cancha esta es Macarena Ávila Ávila que abre el juego para The Crunch The Crunch que va a cruzar la frontera esto por la banda izquierda se junta con Mayra cortito ahí la recepción a la número 7 de la Católica conecta con su capitana Javiera Moreno por el otro costado quiere abrir el juego para Macarena Ávila pero se equivoca y estaba más atenta Nardi Guzmán que recupera el balón para Deportes Temuco esta que se junta con Javiera Payán este es Payán en la presión Javiera Moreno todavía todo en poder de Temuco se tienen que barrer dos jugadoras en el suelo recupera la Universidad Católica y esta es otra vez Catalina Martavit prefiere tocar hacia atrás para Valentina Núñez Núñez con Martavit Martavit frente a frente a María Navarrete la capitana esta es Javiera Moreno se junta con la ex capitana de Universidad Católica Helen Decrunch este es Decrunch quiere emprender la carrera pero se equivoca emprende la carrera Javiera Torres ella sí que sí después del contraataque y de la recuperación del balón cuando va a aparecer otra vez Cristel Muñoz ahí se la pinchaba suavecito suavecito la jugadora de la Universidad Católica gracias a quienes nos han acompañado a través de nuestra plataforma vamos a saludar a Constanza Acuña también a Dani Cebaños que dice vamos Temuco y José Luis Espinosa que dice saludos a todo el equipo Fernández Vial Femenino y recuerda que tú también puedes conectar con nuestras redes sociales darnos tus saludos opiniones del partido y elegir también a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDH somos pasión de hincha llevando a tu alcance lo mejor del fútbol femenino uy ahí cuando Nardi Guzmán querían prender el contraataque y limpiecito se lo sacaba Catalina Martavit pero se equivocaba y otra vez Deporte Temuco cuando ya estamos de vuelta pequeños problemas técnicos porque estamos en San Carlos de Apoquindo en vivo y en directo y lamentablemente la señal entre tanto cerro que tenemos aquí una vista hermosa se va la señal de la transmisión y eso nos provoca algunos cortes pero todo sigue igual 2 a 0 para la visita sigue intentando la Universidad Católica empatar pero comienzan los roces y comienza a friccionarse bastante también el partido cuando Yomara Salazar cobra finalmente falta para Deporte Temuco otra otra de peligro para la Universidad Católica estás escuchando el primer tiempo entre Universidad Católica versus Deporte Temuco somos pasión de hincha acompañando a las guerreras de Chile va a sacar ya el tiro libre es la número 6 Camila Moraga la encargada de reventar ese balón ahí al centro para que aparezca Payán para que aparezca quizás Cristel Muñoz con el tercero pero está muy atenta ya va a jugar rápidamente Moraga Moraga al centro cuidado que puede aparecer Payán que no le creía esa pelotita pero ahí estaba que bueno lo atenta que estaba Fernanda Cárdenas ya lo juega y lo revienta la portera de Católica cruza la frontera ese balón pero lo devuelve el equipo de Deporte Temuco esta es la número 8 Consuelo Berrocal Berrocal ahí cortito otra vez para Payán otra vez Berrocal y se equivocaba ahí recuperaba Celis este es Celis Celis que quiere filtrar el balón a Valentina Montenegro emprende la carrera pero más rápida es Rocío Becerra la homóloga la 15 también de Deporte Temuco en el face to face ambas 15 de ambos equipos otra vez ese Rocío Becerra Becerra para el otro costado para que aparezca la número 3 Isabel López esta es López levanta la mirada va a cruzar la frontera López López que se junta con Cristel Muñoz y la presione de dos Muñoz hacia atrás juega cortito otra vez para López Marta Vita ahí que iba a la recuperación al rescate de la pelotita cuando va a emprender la carrera Camila Leiva muy rápida y la jugadora se equivocaba no le creía tampoco Javiera Paillán y a los pies de Fernanda Cárdenas que revienta otra vez el balón si una escuadra de Católica que intenta llegar pero pero que también se encuentra con el buen trabajo de las zonas vencidas de Temuco donde no dejan pasar las delanteras Vale Montenegro ni tampoco Valentina Noñez así que quiero hacer una mención también no solo para Cristel Muñoz sino que también para Rocío Becerra y para la jugadora Camila Moraga Uy sí cuando viene Martavita ahí para la Universidad Católica y le cobran finalmente es falta sí es falta para la jugadora de Ronnie Radonici será tiro libre al parecer sí será tiro libre para la Universidad Católica por supuesto una escuadra obviamente para Temuco un equipo del Pige que sigue jugando de contraataque para poder llegar a la portería de Fernanda Cárdenas mientras que la Católica sigue haciendo su juego por medio de Javiera Moreno y Catalina Martavit Isabel Celis para poder llegar con claridad a la portería de Javiera Díaz ya lo sacaba ahí Deportes Temuco pero estaba ahí para reventar ese balón Valentina Núñez que lo sacaba fuera del terreno de juego Camila Cofré ahí también apoyaba en ese despeje va a jugar Deportes Temuco tenemos 44 de este primer tiempo ya Javi queda poquito y con eso vamos a agradecer a quienes sintonizan con nuestra plataforma pasión de hincha a nuestros queridos amigos Álvaro Ojeda Nicolás Sánchez Leonid que dice vamos con todo Temuquito Felipe Ortega saludos desde Quillota querido amigo Marcela Yolanda Nelly que dice felicitaciones también a Palestino de la Sub 15 que ya entonces tenemos bastante noticias Gladys Astudillo que dice grande pasión de hincha y gracias a ustedes también por su sintonía porque esto se hace gracias a ustedes así es gracias a quienes están con nosotros escuchando este partido y viéndolo por supuesto cuando se viene otra vez el contraataque de Deportes Temuco este es Camila Moraga Moraga en el face to face quiere encontrar a Cristel Muño uy rebotaba ese balón cuidado finalmente sale nomás se pierde sacarás desde el fondo la Universidad Católica cuando veíamos ahí que se perdía el balón y al parecer no hay más balones solamente cuentan con un balón para el partido porque esperaron a que lo devolviera el público para poder seguir jugando por supuesto como tiene que ser para tenían que entregar el balón para que pudieran renovar el juego los dos equipos cuando la Católica sigue avanzando en base a la velocidad de la Vale Montenegro la Vale Núñez pero Temuco que se refugia se defiende gracias al juego de Camila Moraga y Rocio Becerra su valor tensora ofensiva cuando hay una jugadora de Temuco tendida en el piso que al parecer es la 9 en Artigus Mancoco así es sí están pidiendo la asistencia médica se acercó Fernanda Cárdenas de la Universidad Católica también a preguntar qué fue lo que le sucedía a la jugadora Isabel Celis ya todo detenido van a también aprovechar las jugadoras de hidratarse un poco recibir quizás algunas instrucciones cuando va a ser atendida la jugadora de deportes Temuco oye respecto a lo que tú decías sí justamente que extraño que haya solamente un balón cuando deberían existir una mayor cantidad dentro de la cancha para que el juego siempre sea lo más expedito posible y segundo también me parece muy extraño porque hay que recordar que hace poco la Universidad Católica ganó la licencia de los club y con eso también ganó indumentaria indumentaria deportiva y además que es propiamente tal de lo que con lo que uno juega la herramienta es que uno necesita para llevar a cabo un deporte tranquilo así que no sé en realidad si le habrá llegado no le habrá llegado y después quizás consultar qué es lo que pasó porque realmente hay un solo balón porque hay que decirlo eso hace que el juego se vuelva más lento que genere mayor instancia de descanso y que también el juego se vuelva bastante más flojo y lento así el tiempo que se pierde también en la búsqueda del balón hay otro balón en la cancha pero está al otro costado entonces claro a la espera entre que llegue del otro costado el balón mejor esperamos a que lo entregue el público así que igual demora deberían haber no sé cuánto habrán cuatro o cinco balones son los que deberían haber en la cancha oye pero es que si uno lo ve por ese lado voy a dejar entonces de decir flojo y voy a cambiarlo a la palabra pigre que me gusta mucho más para que la gente también vaya aprendiendo con nosotros cuando la gente hace las cosas de mala gana no tiene ganas de trabajar no tiene o falta las cosas son bastante pigres y con eso damos por finalizado el primer tiempo entre universidad católica versus deporte temuco deportes bien digo temuco recordando que van dos goles arriba sobre las cruzadas es un día maravilloso donde está mayormente nublado solamente se esperan para el día de hoy 16 grado ya como vamos a esta hora ya va bajando así que todas las personas que van a salir de sus casas recuerden abrigarse porque va a comenzar a hacer frío porque se espera una mínima de 6 grados y para la gente que está aquí en San Carlos de Apoquindo debe ser bastante más helado imagínese por allá en Temuco porque yo sé que la gente de la Araucanía en este minuto debe estar también sintiendo bastante frío recuerda que tú también puedes ser parte de este programa dejarnos tus saludos opiniones del partido y queremos saber hasta el momento quién ha sido para ustedes la figura de este partido recordando que Deportes Temuco va dos goles arriba sobre Universidad Católica querido amigo Jerko Senkovich me gustaría que me dijeras qué es o cómo te ha parecido hasta este momento el primer tiempo va a ver primero 20 minutos 30 minutos más bien favorables para Deportes Temuco manejando bien la posición del balón siendo rápido para llegar a la portería de Fernanda Cárdenas sobre todo destacando a Cristel Muñoz en Artigo que son atacantes muy veloces que tiene el elenco de Erick Martínez sobre todo una volante de creación en Javier Apayán que ya tiene varios años acá jugando por la serie adulta del equipo del Pige Regorraca se dueña había ingresado desde la propia Sub-17 y se ve que está fiatada con las delanteras mientras que la escuera de la Universidad Católica tiene mucho que por mejorar en la zona defensiva en el aspecto de las coberturas en la zona de marcajes a nivel zonal y también mixta tiene que ir no solamente una contra una delantera sino que a lo mejor dos hacia una delantera de Temuco de repente o tres y no dejar que toda una defensora de Católica haga aquel trabajo Javi qué honor para una niña de la Sub-17 ser convocada y ser llamada a la categoría adulta creo que eso merece las felicitaciones de todo nuestro equipo porque es la idea la idea es que justamente la Sub-17 siempre mire y siempre sea sus ganas de avanzar y no llegar tan solo a la categoría adulta quizás a nivel nacional sino también hacerlo a nivel internacional ahora respecto un poco a eso mismo creo que es importante como lo había dicho la Coco Golcí que se haga el llamado a que las niñas comiencen a ingresar a las distintas escuadras que vayan a los clubes de barrio que pregunten en su escuela si acaso se está haciendo o no fútbol femenino porque justamente lo que tenemos que hacer o para que empiecen a ingresar nuevas estudiantes a los clubes es que justamente se prueben y se arriesguen así que el llamado para mí es que todas las familias comiencen a ver este deporte del fútbol femenino como una de las grandes ligas deportivas porque hay que decirlo y siempre es importante también acompañados a quienes se integran a nuestra plataforma Pasión de Incha recuerda que estamos escuchando el segundo tiempo entre Universidad Católica versus Deportes Temuco somos Pasión de Incha acompañando a las guerreras de Chile así es acaba de comenzar el segundo tiempo los segundos 45 minutos y dos cambios tenemos en la Universidad Católica entró Nicole Sanchén la número 14 y también la número 17 una de las goleadoras de las cruzadas Gabriela Aguayo verificaremos ya enseguida quiénes son las jugadoras que salieron en Temuco no hay cambios un minuto ya de este segundo segundo tiempo y todo se concentra en el centro de la cancha cuando Payán intenta abrir el juego para Torres este es Torres Torres por el costado izquierdo otra vez para Payán en la marca va Rocío Mayra recuperó la Universidad Católica a través de Nicole Sanchén esta que lo intentaba pero aparecía Payán ahí para reventarlo y que se pierda nomás fuera del terreno de juego será lateral para la Universidad Católica recuerda que a partir de este momento puedes conectar con nuestras redes sociales darnos tus saludos opiniones del partido y elegir también a tu jugadora favorita con el hashtag FoodFem en PDH somos pasión de hincha llevando a tu alcance cada fin de semana lo mejor del fútbol femenino cuando viene la Universidad Católica y este es Javiera Moreno juega hacia atrás para Isabel Celis otra vez Moreno abre el juego por el costado izquierdo para una de las recién ingresadas esta es la Gabriela Guayo la número 17 se pierde en la entrega y recuperó Deportes Temuco este es Cristel Muñoz Muñoz que quiere jugar hacia atrás llega hasta la portera todo desde el terreno de Deportes Temuco otra vez Espeyana la presión iba Valentina Núñez Deportes Temuco quien sigue lo intenta otra vez este es Torres para Berrocal va a abrir el juego por el otro costado por el centro de la cancha otra vez Berrocal llega a los pies de Camila Leiva Leiva tiene todo el espacio para avanzar y si se come unos metros la jugadora de Deportes Temuco toca para Cristel Muñoz esta que lo intenta ahí en la presión es de Rocio Mayra juega en el centro para Payan se equivocaba ahí en la salida y Tita Guayo por primera vez que empieza el contraataque cuidado que puede ser el primero uy quería intentarlo si quería intentarlo la número 15 Valentina Montenegro cuando llega a los pies de Javiera Díaz y será tiro libre al parecer para Deportes Temuco te imaginas comer un delicioso ají de gallina arroz con porotos negros y patacón charquicán y todo eso en versión empanada en Il Salato tenemos eso y mucho más para ti Il Salato tu mejor opción en comida ya lo juega rápidamente Deportes Temuco iba ahí a la búsqueda Payan pero recuperaba Nicole Sengen otra vez para Camila Leiva este también que juega ahí en el centro de la cancha con Consuelo Berrocal lo intenta Payan Payan para Temuco abre juego por el otro costado para que aparezca Isabel López López que se junta con María Navarrete en la presión ahí la número 9 Valentina Núñez cuando pasaba Navarrete sin problema que va a entrar al terreno de peligro cuidado que va a aparecer Cristel Muñoz pero ahí despejaba Rasuri la jugadora de Católica impecable cuando va al rescate Rocío Mayra y la presión es otra vez de Cristel Muñoz deja que se vaya nomás para que sea lateral para las cruzadas Nicole Sengen a cargo de ejecutarlo lo va a jugar la número 14 de la Universidad Católica juega hacia atrás para Macarena Rasuris esta con Rocío Mayra Mayra que no consigue contener el balón y un golpe en la cara acusa Javiera Torres si finalmente lo otorga es falta de Rocío Mayra y será Tiro Libre para Deportes Temuco si una escuadra de Universidad Católica que quiere mostrar una cara más ofensiva con los ingresos de Gabriela Guay y también de la propia Nicole Sengen para aportar por la anda izquierda pero he visto también a Temuco que se está defendiendo a la manera sobre todo con el gran juego que impone la calle Moraga y también Rocío Becerra así es ya lo va a jugar Camila Moraga este Moraga que se aleje un poco más dice Rocío Mayra por favor para que pueda ejecutar sin problema el tiro libre comienzan las pifias los los roces aquí en San Carlos de Apoquendo cuando Moraga ya va al centro largo para que aparezca Cristel Muño y está impecable ahí Javiera Moreno para despejar otra vez Rocío Mayra quería intentar salir la jugadora de Católica pero la presión fue más fuerte de Nardi Guzmán esta para Nicole Sengen desde atrás la Universidad Católica juega según Tamacarene Rasuris otra vez ahí se pierde el balón y recuperó Deportes Temuco Javiera Torres toca cortito ahí con Consuelo Verrocal cuando se equivocaba y tenía que jugar desde atrás revienta Rocío Becerra no la acompaña a nadie y va a salir al rescate la portera Fernanda Cárdenas para la Universidad Católica cuando tenemos cinco ya de este segundo tiempo una y una Universidad Católica que que tras entrar a la portería de Javiera Díez también a su área defensiva pero veo que hacen bien el cerrojo ofensivo la defensora Temuco cuando ojo que carga la escuadra de las cruzadas Coco uy sí cuidado que venía la Universidad Católica y caía ahí en área al parecer nada cobra Yomara Salazar se vio algo extraño pero bueno no podemos corroborarlo en estos momentos que siga que continúe el juego este Martavite cuidado que quiere encontrar ahí a Guayo pero no alcanza Javiera Díaz quien se prepara para recepcionar la portera de este muco que ya lo tiene en control va a jugarlo la guardameta del equipo de la Araucanía se equivocaba y recepcionaba sin problema la Universidad Católica otra vez es deporte este muco esta es Isabel López López para equivocarse ahí se lo entrega a los pies a Macarena Rasuris esta para la número 15 Rocio Becerra Valentina Montenegro es quien rescate ese balón todo en el círculo central Javiera Moreno la capital esta que juega por el otro costado para que se abra el juego por la banda derecha quiere filtrar ese balón aparece otra vez Gabriela Guayo pero cae ahí junto a la jugadora de deporte este muco en la pelea en la disputa por la pelotita y cuidado que se viene el contraataque del tanque verde esta es Paiyan cuidado que puede ser el peligro el tercero también para deporte este muco despejaba ahí otra vez Javiera Moreno este es Rocio Mayra lo intenta se perfila tiene que detenerse poner el freno el stop para retroceder juega con Nicole Sanger está problemática aproblemada completamente la universidad católica porque no termina la presión de deporte este muco otra vez Sanger esta que juega para Javiera Moreno aparece Razuris Macarena Razuris la número 22 cortito ahí para Marta Vitt esta con Nicole Sanger va a levantar la mirada quiere elevar ese balón no había nadie no encontró recepción y se va se pierde será lateral para deporte este muco y una escuadra de católica que trata de imponer su juego por medio de la posesión del balón pero se encuentra con una Jalvi Verde bien aguerrida Sansona vencida y también siendo muy solidarias a la hora de recuperar el balón en medio terreno Coco así es otra vez se pierde la pelotita nuevamente será lateral para deporte este muco Camila Leiva a ejecutarlo la capitana la capitana del equipo que viene con dos victorias 7 a 0 le ganó la semana pasada antes pasada bien digo a Cobresal y la anterior 4 a 2 a Everton así que viene con un muy buen desempeño el equipo de Eric Martínez cuando ya lo juega el lateral la capitana Camila Leiva esta cortito ahí rebotaba en una jugadora de Católica pero no se complicaron la existencia siguieron nomás porque lo recuperaron sin problema y esta era Camila Moraga Moraga en el centro de la cancha cuidado que se lo habilita ahí a Rocío Becerra pero tiene que salir despejando porque está en zona de peligro vuelve a la mitad del terreno de juego este es Nardi Guzmán Guzmán a la presión recupera tiene que bajar el balón Paillán otra vez Paillán quería encontrar a Cristel Muñoz pero despejaron se viene el contraataque de la Universidad Católica Rocío Mayra ahí que se perfilaba para encontrar a Gabriel Aguayo pero se equivoca se equivoca y sin problema revienta la pelotita de Portes Temuco y se va a perder no esta es la lucha es la lucha entre Valentina Núñez y Nardi Guzmán otra vez Deportes Temuco en la mitad de la cancha el dominio del balón Temuco para Paillán y Paillán ahí que se lo entrega a Javiera Torres para que reviente reviente y encuentre a Cristel Muñoz perfilando a la jugadora se va a quedar se va a atrever va a rematar tiene que barrerse la defensa de la Universidad Católica cuando se va desviado se va desviado ese balón y quiere el tercero Deportes Temuco uy que susto que pasó Fernanda Cárdena la portera que ya lo juega cuando tenemos nueve minutos de este segundo tiempo estás escuchando el segundo tiempo entre Universidad Católica versus Deportes Temuco por el campeonato nacional femenino 2019 categoría adulta somos pasión de hincha acompañando a las guerreras de Chile uy una jugadora en el suelo está Mayra en el suelo y por el otro lado está Consuelo Berrocal pero nada detiene que continúa el fútbol dice Yomara Salazar tiene que salir Fernanda Cárdenas y cuidado que esta puede ser una jugada peligrosa está Cristel Muñoz que va a entrar quiere perfilarse aparece la número 14 María Navarrete y le pegó completamente desviado la jugadora de Deportes Temuco será que de fondo para Católica cuando sigue en el suelo Mayra y no han mandado a que la vayan a asistir a la jugadora bueno por eso mismo en este momento lo que está sucediendo exactamente es que se ha pausado para poder ver qué es lo que le está sucediendo a la estudiante y con eso recuerda que tú también puedes conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales darnos tus saludos opiniones del partido y elegir también a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDH vamos a saludar a nuestra querida amiga María Verónica Noni que dice hola hola amiguitos ¿cómo están? y también a la conia cuña que dice dale con su arriba que se puede allí a la piel de pig que dice vamos guerreras del mielol porque hay que recordar que para allá para ese gran lugar de Temuco justamente lo que está dentro de sus grandes recursos patrimoniales es el mielol así es cuidado que se viene el contraataque de la Universidad Católica ahí pero despejaba sin problema Isabel López este López se junta con María Navarrete quiere encontrar a Cristel Muñoz pero muy atenta también ahí la defensa de la Universidad Católica llega al otro costado del balón este es Rocío Becerra que se toma su tiempo la jugadora de Deportes Temuco se junta con Camila Moraga este es Moraga Moraga quien saca la tacita de té y se prepara el tecito sin problema porque se toma todo el tiempo del mundo caminando caminando las jugadoras de Temuco este es para Payán Payán y el rebote quiere rescatar a María Navarrete recupera la Universidad Católica a través de Martavid se confundía la jugadora y otra vez es Temuco Temuco con Cristel Muñoz Muñoz para Consuelo Berrocal este es Berrocal Berrocal que quiere habilitar a Torres Javiera Torres pero ella estaba potente Nicole Sanchín la número 14 cuando caía al suelo sí es falta es falta de Javiera Torres y ser atero libre para la Universidad Católica una falta que le puede venir de buena manera al cuadro de Ronnie Raonic que busca necesariamente algún descuento acá en el este de San Carlos Tavoquindo de la Comuna la escondes mientras que Temuco sigue refugiándose en base al repliegue y a las buenas coberturas hechas por Rocío Becerra y Camila Moraga Coco ya lo juega la Universidad Católica esta es Valentina Núñez Núñez para Nicole Sanchén esta es Sanchén la número 14 Sanchén ahí largo para encontrar a Gabriela Guayo quien pone en la turbina ahí para comenzar con la carrera pero no logra ganársela la jugadora de deportes Temuco quien tampoco alcanza a evitar que se pierda ese balón y será lateral ofensivo para la Universidad Católica cuando tenemos 13 sí 13 ya de este segundo tiempo 13 minutos de los cuales Católica sigue sufriendo no encuentra la idea clara para poder llegar al área de meta de Jaira Díaz y Temuco que aplica el fútbol de manera inteligente por medio de sus volantes María Navarrete y Consuelo Berrocal para llegar con peligrosidad y efectividad a la portería de Fernanda Cárdenas así es aprovechando de hidratarse alguna jugadora Zahavi ¿tú sabes lo que significa en Mapudungun Temuco? no agua de Temu ¿y sabes lo que es el Temu? ¿una plantita? sí es una planta medicinal justamente que ocupaban los antiguos nativos para poder curar cualquier tipo de enfermedad qué lindo sí qué lindo origen súper lindo origen Temu hay que buscarla agua de Temu vamos a ver si nos sana algunas cosas también algunos dolores que puedan tener bueno cualquier persona que caiga agua cero de agua Temu de Temu aguacero de Temu para que sane a toda la gente de un paraguazo y con ese paraguazo voy a dejar un saludo también a Marcela Yolanda Nelly que dice gracias chiquillos de Pasión de Inter yo también la quiero saludar a usted y agradecer a toda la gente que también se une con nosotros a esta plataforma de Pasión de Inter porque estamos llevando lo mejor de Universidad Temuco versus Universidad Católica Deportes Temuco bien digo Deportes Temuco versus Universidad Católica sigue ganando la visita las de la Araucanía las de Agua de Temu por dos goles a cero aquí en la cancha principal de San Carlos de Apoquindo con mucho público que se vive también este partido y recordar que después estaremos con la Sub-17 por supuesto desde la cancha 1 del complejo Raimundo Tupper frente a la cancha principal se jugará la categoría Sub-17 para que no se despegue de la sintonía de Pasión de Hincha y si se cae la señal le pedimos disculpas muchas pero lamentablemente aquí entre cerros es muy difícil que todas las compañías telefónicas funcionan no muy bien de manera pigre podríamos decirlo ¿por qué? podrían poner una antena aquí mismo para que dejen de tener ese problema con las conexiones telefónicas y de internet por supuesto cuando se va a jugar el lateral a favor de Deportes Temuco Cristel Muñoz la ejecutora de dos de los dos goles del partido es quien ya saca ese lanzamiento lateral ofensivo a favor de las de la Araucanía ahí lo juega cortito para su compañera Nardi Guzmán Guzmán que se va a perfilar pero ahí a la presión iba Camila Cofré quien despejaba impecable esa pelotita otra vez será lateral ofensivo para el equipo de Eric Maratines se toma su tiempo el equipo de Deportes Temuco porque tiene dos goles a cero a favor así que puede tomarse el tiempo relajarse pero el que no puede relajarse es la Universidad Católica la Universidad Católica que tiene que comenzar a realizar los ataques y esta sí que sabe Gabriela Guayo tocó recibo y la bajaron a la jugadora de Católica entre dos un sanguchito ahí como la aplastaron a la jugadora de la Católica y será tiro libre sí tiro libre finalmente para las de San Carlos de Apuquín cuando va a regresar Camila Leiva para Temuco una Católica que sigue buscando la conexión con sus delanteras con la Gabi Aguayo con la Vale Montenero pero han sido completamente nubladas por la buena saga defensiva de Temuco en especial Camila Leiva Moraga Becerra y López un cuarteto mágico que tiene en defensa el cuadro de Erick Martínez uy era bonito ahí lo que se percibía Valentina Montenegro quería habilitar a Gabriela Guayo pero no se entendieron a los pies de Javiera Díaz la porterita de Deportes Temuco la número 23 del equipo de Erick Martínez que por favor le entregue el espacio ahí va a sacarlo pero rebotaba en Gabriela Guayo que se mantuvo ahí la jugadora este Rocío Mayra Mayra que lo recepcionaba pero se equivocaba va a pasar Mayra va a entrar en la zona de peligro este Mayra puede perfilarse para disparar prefiere dejarse la Marta Vida este Marta Vida Marta Vida y maravilloso como se elevó Javiera Díaz Javiera Díaz impecable era el primero era el primero de Universidad Católica y con la yema de los dedos lo saca lo saca la porretera de Deportes Temuco Javiera Díaz saca aplausos también aquí se pierde se va será tiro de esquina para las cruzadas qué disparo de Catalina Marta Vida tenemos ya 18 del segundo tiempo y Católica que va en busca del primer descuento para el elenco de Raonic así ella está lista Marta Vida para ejecutar el tiro de esquina lo saca lo juega rápidamente lo quiere ahí al primer palo pero estaba muy atenta a la defensa otra vez a los pies de Marta Vida Marta Vida que pasó uy la bajaban pero qué pero qué faltazo cuando el reclamón de Cristel Muñoz qué reclamón el de la jugadora de Deportes Temuco cuando le cobran falta sí es falta será tiro libre tiro libre zona de peligro y ahora sí que puede ser el primero para la Universidad Católica en 18 de este segundo tiempo y cartulina amarilla en 18 para también para Cristel Muñoz que entiende la autora de los dos goles por esa fea falta ante la jugadora cruzada y no entiendo cómo no pueden tener ese criterio de decir sí es falta y tíreme la tarjeta nomás porque tenemos que ser despiertas y también conscientes de lo que hacemos ya va a jugar el tiro libre la Universidad Católica toda la defensa de Temuco todo Temuco está en área de protección tres jugadoras en la barrera frente al balón y lo va a tirar lo va a levantar y lo va a rematar la jugadora de la Universidad Católica cuando está ahí tratando de despejarse Gabriela Guayo tiene que acercarse y Omar a Salazar a dar indicaciones que por favor emparen los roces que emparen los roces por favor como siempre todos los partidos esto es como una sub esto es como una sub 17 una sub 15 en portería así es exentos de polémica ya se otorga finalmente se va así es remató muy elevado pasó para el otro costado no alcanzó nadie nadie entendió lo que quiso hacer la jugadora Macarena Ávila sacará desde el fondo Deporte Temuco ¿Quieres entrenar fútbol? Pues solicita tu tenida personalizada y llámanos al más 569-7337-7315 7337-7315 TOTI Esports la marca femenina futbolera así es cuando está todo en el centro de la cancha se desarrolla y emprende la carrera el equipo de Deporte Temuco quiere el tercero Deporte Temuco quiere habilitar por el otro costado a Javiera Torres aparecía Torres pero primero estaba Rocío Mayra este que se frena se detiene toca por el otro costado para su compañera esta es Cofre Camila Cofre finalmente la número 16 Ávila quien recepciona ese balón prefiere jugar con su portera Fernanda Cárdenas cuando iba ahí a la presión Nardi Guzmán y se va nomás el balón una jugadora de Temuco en el suelo calambrada al parecer y se detiene el fútbol en 20 de este segundo tiempo si Católica que todavía no encuentra la opción clara para poder batir a la portera Javiera Díaz ni tampoco ni tampoco a sus defensoras cuando se va a venir el parecer otra sustitución en la escuadra de las cruzadas viene va a venir si no me equivoco Elin Jankowski o Isidora Hernández en la UC Coco así es es Isidora Hernández finalmente quien se prepara para entrar en el equipo de Ronnie Radonich cuando estamos esperando solamente que le entreguen el balón y será lateral sí es lateral entonces para Deportes Temuco ya lo juega rápidamente se va nomás lo deja que se vaya que se pierda sacará del fondo Católica mientras se prepara el cambio de Isidora Hernández ¿tú sabes quién fundó Temuco? Pedro Valdivia ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Cuánto gané? ¿Cuánto gané? Bien amiga muy 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 bien algo me acuerdo me gusta historia qué bueno que te guste porque la idea es justamente que nosotros también comencemos a transmitir educación e información así es así que para todo el mundo para toda la gente que nos está escuchando nuestras visitantes son oriundas de ¿quién también fundó? Santiago Exactamente Pedro de Valdivia Peter of Valdivia podríamos decirlo ya lo va a jugar Católica en el centro de la cancha lo recepciona Macarena Errazuri es esta que se junta con Javiera Moreno este es Moreno a la presión va Paillán recupera Temuco cuidado que se equivoca ahí quería intentarlo Gabriel Aguayo pero por el otro costado estaba muy atenta ¡Uy! aparecía Aguayo aparecía Aguayo 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 pero Javiera Díaz así tiene que empezar y cerrar achicarle la jugada a la número 17 de la Universidad Católica en las manos de la porretera de Deportes Temuco que ya lo juega aquí en San Carlos de Apoquín cuando se trata de Barberías los mejores barberos y los barbudos están en un solo lugar encuentranos en Martirreno 3561 Piñalolén Santiago Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones será lateral en la búsqueda en la búsqueda en la búsqueda de algún gol y sobre todo quiero seguir destacando el gran bloque defensivo del equipo de Deportes Temuco así es hay una jugadora acusando un golpe en la cara de Deportes Temuco se le otorga era lateral pero finalmente le dan el tiro libre al equipo de Eric Martínez Nardi Guzmán frente al balón para ejecutarlo en zona de peligro en la esquina en la esquina derecha de la cancha cuando ahí está dando indicaciones Fernanda Cárdenas la portera de Católica se prepara Guzmán este Nardi Guzmán está esperando solamente que le dé la indicación Yomara Salazar ya va Guzmán Guzmán ahí al centro la arregó y totalmente desviado para entregárselo y dejárselo a Isabel López esta que lo intentaba pero se equivocaba quiere salir la Universidad Católica no cobra nada o cobra finalmente si cobra falta al suelo cae la jugadora de la Universidad Católica y no tengo idea qué fue lo que sucedió ahí pero hay cuatro jugadoras al costado del balón ah finalmente dará entonces el balón para que se juegue de manera libre balón a tierra claramente sí balón a tierra no sé qué fue lo que sucedió ahí cayó una jugadora vimos una tarjeta en la mano pero no la mostró así que no sé qué intentó hacer uy que se atrevía ahí lo quería intentar paillán desde distancia pero desviado completamente jugará desde el fondo la Universidad Católica y a ras de piso lo juega Fernanda Cárdenas tiene que despejar ese balón no va nadie a la presión esta que quiere reventarlo aparece Marta Vitt Marta Vitt para Aguayo pero Deportes Temuco aprovecha el error y recupera otra vez la pelotita este es López Isabel López en la mitad de la cancha quiere conectarse con Payán aparece la Universidad Católica para recuperar esta es Isidora Hernández la recién ingresada se junta con Valentina Núñez Núñez para Hernández por el costado derecho aparece Marta Vitt de Pechito la baja la jugadora de Católica por el otro costado está Javiera Moreno este es Moreno Javiera Moreno a la presión Nicole Sangen que quiere abrir el juego por la banda izquierda y ahí conecta con Isidora Hernández este es Hernández Hernández que quiere perfilarse pero prefiere emprender la carrera Hernández al centro ¿quién aparece? ¿quién apareció? ¡Maravilloso y golazo! ¡Gol! 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 de Católica Valentina Montenegro de cabecita y que tiene una semi paloma la jugadora de Católica después de ese centro de Isidora Hernández y pensaba la portera Javiera Díaz que se iba a ir desviado ese balón pero estaba ahí justo en el palo entró sí entró pone el descuento en 26 de este segundo tiempo para la Universidad Católica Valentina Montenegro alza la frente en búsqueda del ideal gol de la Católica Valentina Montenegro por la patria Dios de la Universidad está acá colocando el primer descuente siendo más disputado este encuentro acá en los pastos de San Carlos de Apoquindo en sí, Coco así es y cuidado que quiere seguir teniendo el el bueno quiere seguir teniendo por supuesto el triunfo de Portes Temuco así que va a intentar extender el marcador cuando caía ahí una jugadora del equipo de Erick Martínez con un golpe en la uy en la espalda al parecer bastante dolor van a entrar va a entrar el cuerpo médico a verificar mientras se toman su tiempo van a comenzar con la hidratación probablemente aprovechar que están atendiendo la jugadora tercer gol del encuentro las cruzadas lograron anotar para su escuadra podrán acaso empatar el marcador Universidad Católica 1 Deportes Temuco 2 somos pasión de hincha acompañando el campeonato nacional femenino 2019 categoría adulta somos pasión de hincha acompañando los sueños de las futuras campeonas de América todavía en el suelo la jugadora de Temuco siendo atendida dentro de la cancha ya se pone de pie se le va a otorgar va a ser atendida afuera finalmente al parecer un golpe en la columna puede ser peligroso por supuesto una caída muy fuerte así que ojo ahí con esas jugadas será tiro libre para Temuco ya está frente al balón Camila Moraga para ejecutarlo en zona de peligro si en zona de peligro para la universidad católica puede caer el tercero de la visitante así como el contraataque y poner el empate porque no porque fue inesperado si apareció y le dio lo que tenía que darle el ingreso Isidora Hernández ya lo juega Temuco ahí Javiera Moreno lo despeja maravilloso uy cuidado y golazo go go gol 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 de Temuco otra vez otra vez aparecía quien se llevaba quien quería quien lo estaba pidiendo hace rato ese gol aparecía ahí la número 9 era Nardi Guzmán quien pone entonces el tercero el tercero más bien es Javiera Payan Javiera Payan es quien pone el tercero para Deportes Temuco y se lleva el triunfo parcial cuando tenemos 29 de este segundo tiempo Deportes Temuco 3 Universidad Católica 1 y Javiera Payan que le pegó como venía ese balón para decretar el 3 a 1 por lo que más pudo Fernanda Cárdenas pero lo cierto es que es la tercera Diana en 30 minutos el segundo tiempo favorable para el cuadro de Deportes Temuco dirigido por Eric Martínez impresionante ahí como pone ese balón en la esquina la jugadora Payan que demostró una habilidad impecable nada que hacer Fernanda Cárdenas si bien el contraataque de las cruzadas esta es Martavita la número 10 levanta la mirada y quiere encontrar a Isidor Hernández esta si que sabe porque ayudó a poner el primero y que puede ayudar en el segundo salía nomás se perdió el balón finalmente si dice que se fue se fue antes de que lo tocara la jugadora de Temuco así que sacará desde el fondo el equipo de la Araucanía cuarto gol del encuentro Plaza Aníbal Pinto debe estar incendiada con tremendo gol de las agüitas de Temu vamos cruzadas que se aleja el marcador Universidad Católica uno Deportes Temuco tres somos pasión de Intra acompañando el campeonato nacional femenino dos mil diecinueve categoría adulta somos pasión de Intra acompañando también los sueños de las futuras campeonas de América así es acompañando todo el fútbol femenino como siempre cuando la marca es de las cruzadas este es Isidor Hernández lo juega ahí maravilloso cuidado que puede ser el segundo aparecía el segundo y aparecía Gabriel Agüello pero todo se confundió ahí tuvo que salir Javiera Díaz pero no consiguieron meterla dentro de la red esta es Javiera Moreno se perfilaba pensé que iba a disparar pero prefirió tocar por el otro costado va a aparecer Valentina Núñez este Núñez directo al arco Núñez y rozó ese balón tampoco alcanzó tampoco alcanzó Gabriel Agüello para aparecer y se perdió no más queda una jugadora de Temuco en el suelo resentida se va a pedir que ingrese la camilla porque ya están ¿por qué tanto en el suelo haciendo tanto tiempo las jugadoras del sur? dice Javiera Moreno una bueno esto le viene bien al juego de deportes Temuco porque está ganando con mucha inteligencia quema minutos cartuchos 31 el segundo tiempo ganan por 3 a 1 a la católica y una católica que ha aplicado más intensidad que en el primer tiempo pero ha cerrado muy bien en zona defensiva de deportes Temuco a través de Moraga de Becerra y de López agradecemos a quienes comparten con nosotros este gran sueño de pasión de hincha vamos a saludar a Orlando Villalobos que ahí manda bracito y banderitas verdecitas para las chicas de Temuco y a Cecilia Tapia que siempre también nos está acompañando recuerda que tú también puedes elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDH porque también queremos compartir los logros y queremos que tú seas parte de ello cuando obviamente va a reponer Temuco con tiro libre un Temuco que quiere seguir haciendo más goles también quiero responderle a Nilsa Briones que Macarena Molina no está jugando en la escuela de Deportes Temuco tenemos solamente dos cambios dos jugadoras de recambio en Deportes Temuco que no ha hecho tampoco los cambios el profe Eric Martínez en Macarena Briones con la número 3 y con la número 12 tenemos a Camila que son las jugadoras que están para el cambio pero no se ha realizado dos jugadoras es bastante poco debemos decirlo sobre todo para un equipo profesional así que ojo ahí chicas porque el resto de las jugadoras de Temuco están lesionadas ni siquiera es que no estén es que están lesionadas y eso pasa tenemos que ver las condiciones el frío quizás las canchas mojadas todo lo que provoca una lesión entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de jugar a la pelota cuando reclamo vivan y venían porque detenían a Isidora Hernández ahí que quería seguir jugando y le detienen la jugada reclama también su capitana Javiera Moreno fricción empieza a existir aquí en el partido va a reingresar entonces con la número 3 Isabel López la jugadora que estaba caída por el golpe en la columna ya se reintegra y Macarena Razzuriz ahí que le entrega el balón filtrado para que llegue al centro recepciona Valentina Núñez Núñez que quiere centrarlo uy de pechito ahí lo bajaba Valentina Montenegro pero le rebotaba finalmente a Camila Moraga este es Moraga Moraga para que salga jugando Deportes Temuco con María Navarrete mantiene la presión Navarrete en la marca está Valentina Núñez todo se pelea ahí en la línea no quiere salir ese balón la recupera la Universidad Católica parecía Gabriela Aguayo pero antes de ella estaba la número 9 Nardi Guzmán nada dice la jueza esta es en la número 17 Gabriela Aguayo Aguayo para la Católica y a las manos a las manos de Javiera Díaz dueña mi señora de la pelotita cuando tenemos 34 sí de este segundo tiempo el centro de Guayu que fue muy recto muy débil a las manos de la guardameta Javiera Díaz eso te da la que también que Católica ha aplicado mayor intensidad ha tenido también mayores llegadas a portería pero quiero destacar enormemente al bloque defensivo del cuadro del Nielón de Deportes Temuco que ha hecho un partido espectacular en zona ofensiva y también en medio campo Coco así es y en el centro de la cancha se sigue desarrollando todo el fútbol Macarena Razzuriz que recepciona hacia atrás para la Universidad Católica prefiere jugar con su portera Fernanda Cárdenas esta que va a reventar lo juega cortito ahí para Javiera Moreno cuidado con la presión de Payan otra vez Cárdenas esta para Sanchén abre el juego por la banda izquierda Sanchén se junta con la Isiora sí la Chichi la Chichi Hernández esta otra vez para Moreno Moreno este es Moreno segunda con Martavit la presión es de Javiera Torres Martavit que prefiere retroceder el balón otra vez para Camila Jofré este es Cofré Cofré para Moreno Moreno y la presión de Consuelo Berrocal al suelo la capitana de la Universidad Católica será tiro libre sí tiro libre para la Católica cuando se prepara el primero cambio de Temuco va a entrar la número 3 Macarena Briones y ya veremos quién saldrá en su reemplazo bastante friccionado este partido sobre todo de la niña la niña yo digo las estudiantes Leyva y Hernández se ha sentido que el lateral y esa banda está ardiendo y bastante también en discusión de qué es lo que están haciendo porque porque me estás pasando ahí ahí también tener un poquito de cuidado porque hay que recordar que los partidos independiente de que sean para quizás mucho una competencia tienen que estar siempre exentas de este tipo de malos tratos así es cuidado que se viene el contraataque de Temuco esta es Camila Moraga Moraga ahí quería filtrar para que apareciera Torres pero se equivocaba y esta sí que es Torres alcanza finalmente a llegar segunda con Payan Payan y la marca de Sanchén Sanchén en la presión la persigue la apoya Javiera Torres por la parte trasera se pierde el balón el lateral ya lo juega la Universidad Católica y este Martavit Martavit con Errazuriz Errazuriz cortito ahí para Sanchén Nicole Sanchén la número 14 otra vez para Martavit Martavit quien se da la media vuelta conecta con Errazuriz abre el juego por el otro costado para que aparezca la jugadora Núñez este Núñez se detiene pone el freno pone el freno aparece Cofré va a cruzar la frontera este Javiera Moreno Moreno otra vez hacia atrás para la jugadora Cofré se cruza hacia el otro costado para que aparezca Nicole Sanchén levanta la mirada cortito toca con Isidora Hernández en la presión está la número 7 de Deportes Temuco Javiera Torres quien no permite que pase la jugadora uy bastante alta pero ahí consigue mantener la presión también será lateral para la Universidad Católica Católica que busca y busca mediante la intensidad sobre todo de la jugadora Isabel Sely la propia Gaby Aguayo pero han sido bien controladas por las defensoras del cuadro del Pije que es Deportes Temuco sobre todo de Rocío Becerra y también Isabel López que han hecho un partido bárbaro fantástico aquí en la cancha la cancha principal de San Carlos de Poquindo así como destacamos las cosas positivas debo decir también lo negativo de las jugadoras porque lo que hizo Javiera Torres es inaceptable o sea creo que es una falta de respeto tanto para las jugadoras locales como las de visita la acción que realiza la número 7 de no entregar en las manos el balón a su compañera de la Universidad Católica que tenía que sacar y todo para hacer tiempo se lo da vuelta no se lo entrega y finalmente se lo tira hacia el otro costado muy feo ahí lo que hace la jugadora Javiera Torres esperemos recordemos que el respeto parte por casa y tiene que ser tanto en su equipo como en el equipo contrario porque el juego es el juego así que si queremos hacer tiempo no es válido muchachas que no sea de forma irrespetuosa porque se ve feo y es molesto además también lo que provoca en el fútbol que no queremos que sea eso no queremos que se convierta en eso el fútbol queremos que sea un juego fluido un juego sano y este partido no ha estado exento de fricciones tampoco a raíz de eso no por supuesto también tienen que obviamente las jugadoras de Católica controlar más el medio campo que eso es lo que le faltó en este encuentro y cuidado que ahora en el contraataque se aproxima Deportes Temuco por medio de Javiera Torres así es quería salir Javiera Torres pero aparecía Isidoro Lave ahí maravilloso para despejar ese balón cuando la presión se equivocaba y Gabriel Aguayo ahí quien recepcionaba se junta con Marta Vitt esta que levanta la pirada para encontrar por el otro costado la número 15 que era Valentina Montenegro pero tiene que ahí volar Javiera Díaz para quedarse con la pelotita la portera de Deportes Temuco y ojalá que juegue rápido y que deje de hacer tiempo también el equipo de visita para que sea un show un espectáculo agradable y que lo pueda disfrutar todo el público que está aquí en San Carlos de Apoquindo que sea simple que se imponga también la rapidez y el juego ofensivo de parte de Deportes Temuco y también de Universidad Católica donde sus hinchas quieren otro gol acá en San Carlos de Apoquindo cuando al parecer tenemos otro cambio que se va a ejecutar en la Universidad Católica aún no sabemos nada pero ahí está preparada la jugadora para entrar al terreno de juego se viene era Nicole Sangyen quien intentaba salir jugando retrocede hacia atrás este es Macarena Rasuris es Rasuris para encontrar a Isidora Hernández pero ahí estaba más atenta la defensa de Deportes Temuco tiene que salir a presionar todos los pies de Consuelo Perrocal este para Gabriela Guayo y en posición de adelanto decía la jueza asistente cuando se va a dar el cambio al parecer Así es va a venir rápidamente si no me equivoco es la jugadora número 8 Monserrat Sepúlveda en 40 del segundo tiempo Así es va a entrar entonces la número 8 Monserrat Sepúlveda cuando ya salió la jugadora de Universidad Católica vamos a verificar quién es apenas tengamos la confirmación damos esa información y será Tiro Libre ya lo va a jugar entonces Deportes Temuco 41 de este segundo tiempo tenemos 86 del global y todo sigue 3 para Temuco 1 para la Universidad Católica Y es un Temuco que no se cansa de atacar obviamente tampoco de aplicar la intensidad mediante Cristel Muñoz y Javier Apagian pero ahora en estos minutos ya finales Católica se ha cerrado de mejor manera en su propia en su zona defensiva producto del buen trabajo de Macarena Ávila y también de Camila Cofré ahí nuestra querida Constanza Cuña que nos dice ahí estrategia bien nomás Javi Torres creo que la estrategia es el juego al momento de ejecutar pero si estamos haciendo tiempo creo que es una estrategia y de esa manera que no se le entregue el balón a la jugadora en la mano y que al momento de pedírsela también se la tiren lejos es como que se la toma anda a buscarla y te la tiro lejos creo que eso es feo no es parte de la estrategia pero bueno todos tenemos criterios distintos para saber lo que es bueno y lo que es malo así que ahí queda al criterio de cada persona lo que pasó con la jugadora Javiera Torres quien ya tiene el balón esta que lo pierde ahí pero recupera Marta Vitt se junta con Javiera Moreno Moreno para el círculo central y que aparezca Camila Cofre abre el juego la Católica por el otro costado por la banda derecha porque quiere poner el descuento y si no es así tratar de empatar también el partido 42 42 de este segundo tiempo lo sigue intentando la Universidad Católica este Nicole Sangen se junta con Isidore Hernández a la presión va la Javi Torres recuperó Javi Torres la número 7 levanta la mirada va la presión ahí pero rebotada en la jugadora Nicole Sangen y será lateral para Deportes Temuco a los 42 minutos del partido recuerda que tú también puedes conectar con nuestras redes sociales vamos a saludar a Nir Sabriones que dice gracias saludos a Nueva Imperial que está apoyando siempre a Deportes Temuco y en especial a Macarena Molina también a Claudia Vallejo que dice vamos Temuco y recuerda que tú también puedes elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM empedeate así es cuando quería filtrar ese balón Isidore Hernández pero no lo conseguía recupera Temuco y que en revienta Consuelo Berrocal esta que no alcanza a encontrar a María Navarrete otra vez a los pies de la número 13 Isabel López este López se la entrega filtrada Nardi Guzmán Guzmán que quiere emprender la carrera pero ahí llega más rápido era Valentina Núñez para despejar ese balón será lateral ofensivo para el equipo de Eric Martínez cuando tenemos 44 minutos ya de este segundo tiempo a punto de que termine el partido Yerco no y Temuco que sigue aplicando la inteligencia también un poco la lentitud porque sabe que va ganando con justicia también de gran manera mientras que la Católica se ha dedicado contraatacar para buscar el segundo tanto que buen que buen fútbol hay en regiones insisto cada vez que vemos un partido así es impresionante la calidad que tienen los equipos de regiones tanto del norte y del sur oye a todo esto yo quiero enviar un caluroso saludo también a toda la región de Temuco porque hay que recordar que además han tenido una noticia muy dolorosa el día de hoy recordando que encontraron a dos niños cerca del río fallecido así que un caluroso beso para toda aquella región maravillosa a cual amamos inmensamente lamentable así que bueno esperemos que no se repitan estas cosas que cada vez sean menos y que tratemos de darles alegrías a nuestra gente más que nada es lo que importa y el fútbol es una de las formas de entregar alegría pero no así de dormirse y de evitar de saber lo que está pasando en el resto de nuestro planeta tierra y de nuestro país por supuesto sobre todo claro que sí porque siempre hay que estar preocupado de lo que están viviendo nuestras regiones porque no solamente Santiago de Chile sino que también todas las ciudades que componen nuestro hermoso país cuando va a haber acá lateral defensivo para la católica una católica que obviamente se ha ordenado en zona ofensiva ahora en los minutos finales pero la ha cerrado de buena manera en zona ofensiva el cuadro de Erick Martínez que es de Porto Estemuco por medio de sus defensoras así es y se viene Valentina Montenegro para la Universidad Católica lo que puede ser la última del partido se equivocaba ahí en la presión y recupera de Porto Estemuco esta es la número 8 era Consuelo Berrocal quien intentaba salir jugando tiene que salir hacia atrás y tratar de retroceder la Universidad Católica a los pies de Macarena Errazuriz esta que quiere salir jugando cortito ahí pero prefiere entregárselo medio largo a Isidore Hernández se junta con Marta Vita en el centro de la cancha la presión es de Berrocal otra vez es Errazuriz Errazuriz para Isidore Hernández quien encuentra ese balón pero ya estaba muy bien parada también la capitana de Porto Estemuco Camila Leiva pero alcanza a llegar alcanza a llegar Isidore Hernández y ahí en el centro de la cancha la esperaba la jugadora Gabriela Aguayo no consigue rematar se va nomás la pelotita Nicol Sanjén para el lateral esta sí que puede ser la última pero se la otorgan finalmente a Deportes Temuco cuando ya lo va a jugar sí lo va a jugar el equipo estamos con tiempo cumplido 46 47 del segundo tiempo y ahí cortito y ahí cortito le iba la capitana de Temuco toca para Torres esta es Torres Javiera Torres ahí para Payán la número 10 se abre el juego por la banda derecha quiere centrar ese balón para que apareciera Berrocal pero ahí lo rechazaba Javiera Moreno en la recepción Moreno para Sanjén otra vez en Moreno esta que se junta con Isidora Hernández retrocede Hernández otra vez en Sanjén toca cortito ahí para Macarena Razu y no logra salir la Universidad Católica no puede salir del terreno propio quiere intentar atacar el equipo de Deportes Temuco y Martavita ahí para rechazarlo todo en el aire la pelotita en el aire la recién ingresada Macarena Briones con agarrones de camiseta y todo se vive en los últimos minutos de este parretido cuando Javiera Moreno le entrega ese balón a Valentina Montenegro y emprende las carreras la número 15 de la Universidad Católica quien va a mirar para centrar este es Montenegro Montenegro largo ahí y a las manos de la portera Javiera Díaz dueña mi señora de la pelotita que ya lo tiene y lo va a jugar que suban dice y por supuesto que se va a tomar su tiempo por supuesto que se va a tomar su tiempo la portera para decidir dónde la va a tirar ahí la tiró no alcanza a cruzar la frontera todos los pies de Rocío Becerra este es Becerra Becerra que abre el juego para Isabel López López con Nardi Guzmán todo en la banda derecha Guzmán que pierde el balón y recuperó Javiera Moreno para la Católica en la presión va a Paillán todo en el círculo central todo se justo en el centro de la cancha este Montserrat Martavit bien digo viene Martavit a la lucha Javiera Moreno también en la pelea no consigue recuperar la pelotita y el contraataque es esta así que es la última es Nardi Guzmán Guzmán para Deportes Temuco se junta con Berrocal la número 8 prefiere jugar así atrás con Isabel López este es Payán la número 10 Javiera Payán otra vez para López López y Payán Payán y López Payán prefiere seguir sola toca cortito para Berrocal otra vez ahí para Guzmán levanta la mirada para encontrar a la recién ingresada Macarena Briones pero despeja Isidora Hernández y le llega a los pies a Gabriel Aguayo y esta sí que puede ser la última y el descuento ¿por qué no? Isidora Hernández ¿quién se prepara? este es Hernández se lo filtra y maravillosa pero ni siquiera le pone intención tampoco Valentina Montenegro para ir a rescatar ese balón todo el rato constantemente detrás de su marca como pretende la Universidad Católica recuperar los balones si ni siquiera puede adelantar las marcas Javira Díaz que toca ahí para su compañera Torres este es Torres estamos ya en los 49 4 minutos de adición y no termina todavía la recién ingresada Briones al suelo esta para Isidora Hernández al suelo y cobra falta sí Yomara Salazar falta para Deportes Temuco será tiro libre para el equipo de Erick Martínez sí 49 al segundo tiempo gana Temuco por 3 a 1 haciendo un juego realmente inteligente sobre todo destacar el gran despliegue físico de Cristel Muñoz su poder de finiquito y también lo que crea medio terreno Javira Pagliani por parte de la Católica bueno el segundo tiempo aplicó mayor intensidad mayor avance mayor rapidez pero se encontró con una buena retaguarda defensiva del elenco del pije así ella lo va a jugar entonces Deportes Temuco ahí salía a recepcionar también Camila Cofré este es Cofré quiere habilitar a Guayu cuando nada más dice Yomara Salazar y termina el partido aquí en San Carlos de Apoquindo con este triunfo inteligente y estratégico como dijeron de Deportes Temuco por 3 goles a 1 doblete de Cristel Muñoz y Javira Pagliani a los 75 pone el tercero y el descuento es de Valentina Montenegro en el minuto 71 Temuco 3 Universidad Católica 1 finalizado este gran partido entre dos escuadras que dieron todo el día de hoy despedimos a Universidad Católica y Deportes Temuco quien el día de hoy ha ganado 3 a 1 a las chicas cruzadas vamos agradecer a quienes se reunieron a través de nuestra plataforma Pasión de Incha se los agradecemos porque todo este trabajo está hecho para ustedes y es por eso que le voy a enviar un cariñoso saludo a Ricky Vallejo Sacuñas para que tú sepas y le cuentes también a todos tus amigos que pueden ver lo mejor de este campeonato nacional femenino a través de nuestra plataforma Pasión de Incha rápidamente me gustaría que hiciéramos un resumen de este partido pero siempre y sin olvidar a quien ha sido para ustedes la jugadora del partido para mí Cristel Muñoz por lo que aportó durante tanto en el primero como el segundo tiempo ya sea con su rapidez su velocidad el buen trabajo a nivel colectivo lo que aportó en el pase filtrado y también en la recuperación del balón y por parte de la Universidad Católica yo me voy a quedar con la buena labor que hizo durante el partido Valentina Núñez la número 9 de la Católica querida amiga Coco Golzi para ti quien fue la jugadora de este partido bueno concuerdo con Yerco en Deportes Temuco y Cristel Muñoz si se lleva mi voto dos goles es muy bueno lo que hace la jugadora de manera ofensiva en el equipo de la Araucanía como entra como pasa de ser percibida que nadie se da cuenta que la jugadora está ahí puso dos muy buenos goles y por el lado de la Universidad Católica me quedo con Isidora Hernández porque desde que entró Isidora Hernández que le dio un refresh además de bueno de asistir el primero el único gol de Universidad Católica todas las otras opciones que tuvo la Católica nacen desde Isidora Hernández así que me quedo con Isidora Hernández en Católica y con Cristel Muñoz en Deportes Temuco excelentes elecciones mira a mi me gusta bastante Hernández de Universidad Católica pero algo me pasa cuando veo de repente que existe mucho rojo entre las niñas y eso me ejecuta un descuento así que no señor pero a quien si quiero destacar fue exactamente a la que tú dijiste de Deportes Temuco Cristel Muñoz Cristel Muñoz creo que ella bastante habilidosa se nota bien digo que tiene patitas para estar dentro de la cancha con eso entonces vamos agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros a través de nuestra transmisión pasión de hincha las chicas de Universidad Católica ya han abandonado la cancha mientras Deportes Temuco se saca una foto oficial dando con eso la victoria de su 3 a 1 recordando siempre a las chicas lo importante que es siempre las victorias tomarlo con la mayor humildad posible y a la gente que quizás esperaba un mejor marcador recordar que estos partidos son para generar nuevos aprendizajes y para generar un nuevo juego así que esa justamente es la invitación agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros a través de la región de la Araucanía pues tuvimos hoy a Deportes Temuco en nuestras canchas si usted también quiere ir a esa hermosa ciudad recordarle que tiene lugares imperdibles para ir la plaza Aníbal Pinto el cerro también y el ol que hay que recordar que es un monumento natural nacional que además está protegido por la ley así que toda la gente que nos esté escuchando y quiera saber a dónde viajar créame que Temuco desde que yo creo que fue colonizada ahí en el 1500 por Pedro de Valdivia es una de las grandes ciudades que además de haber tenido su apogeo en el tiempo colonial todavía lo sigue siendo hasta el día de hoy también las termas de Tolhuaca para que se puedan ir también a refrescar ahí también sobre todo en el frío la misma gente de Temuco la gente que viva cerca de la red de Temuco y de todo Chile también para que las vayan a conocer a visitar las termas de Tolhuaca también hay que recordarle a toda la gente que ahora se viene la sub 17 así que como estamos en la campaña quédese por la sub 17 por favor no se desconecte vaya por ahí a buscar una sopa y pillas infladitas para esa gente de Temuco a tomarse algo rico aproveche de ir al sanitario porque nos vamos a encontrar en un ratito más con lo mejor de este campeonato nacional femenino 2019 con la categoría sub 17 se viene un gran partido entre Universidad Católica y Deportes Temuco nos vemos